Líderes, bienvenidos a esta píldora especial, que no es parte del programa habitual de los martes, sino esas pequeñas capsulitas que les puedo ir dando a medida que vayan surgiendo temas de interés que no permitan el plazo del tiempo para llegar al martes y profundizarlo. La píldora de este momento es que hay rumores por ahí de que Facebook acaba de comprar Telegram. Entonces, he visto esta información en muchos portales norteamericanos. Obviamente, ningún medio formal se ha atrevido a emitir este juicio. Y sé que ahorita empiezan algo. De hecho, ya he visto un par de gente que lo ha compartido, pero son gente del ámbito que consumen informaciones en inglés. Entonces, como sé que ahorita lo van a difundir por acá de forma habitual, de que ya Facebook, confirmado, acaba de comprar Telegram. No, señores, esto es completamente falso. Facebook no ha comprado Telegram. Facebook no tiene planes de comprar Telegram. Claro, eso es al día de hoy, que hoy estamos a, como estamos hoy, a martes, a miércoles 13 de enero del 2021. Al día de hoy, Facebook ni tiene planes ni va a comprar Telegram. De hecho, Telegram, el director de Telegram, el CEO de Telegram, se burló recientemente de WhatsApp, de la migración masiva que ha tenido de la gente de la plataforma WhatsApp a Telegram. No es también un pequeño, una corrección. No es que 500 millones de usuarios se mudaron a Telegram. No. Es que Telegram ya tenía 400 y tantos millones de usuarios y esta migración masiva de gente le ayudó a completar los 500 millones de usuarios. Porque también están desinformando por ahí en ese sentido de que 500 millones de personas, bueno, ya Telegram tenía 400 millones de usuarios y ahora tiene 500. Entonces, por ende, estamos hablando de que unos 50, 70 millones aproximadamente de personas se crearon una cuenta nueva. Evidentemente, yo sigo insistiendo en que unas cuantas semanas la fiebre va a pasar y todos volveremos, bueno, todos volverán a WhatsApp. Y, pero nada, entiendo que realmente las políticas que vienen son un poco peligrosas, no por lo que hagan, sino por lo que puedan hacer. Y nada, el punto es ese, que no hay planes por el momento, ni conversaciones, ni nada por el estilo de comprar Telegram. Hasta el nivel de que WhatsApp tuvo que salir a desmentir ciertas informaciones que se han estado filtrando, de que no esta, porque obviamente esta es reciente, esta todavía no, se está calentando. Tuvo que salir a desmentir ciertas informaciones como con relación a los datos y esas cosas, qué es lo que realmente implican estas nuevas políticas de privacidad. Entonces, si tú te estás defendiendo de esos ataques que han hecho otros, incluyendo el CEO de Telegram, pues obviamente no hay relación comercial. Claro, por la plata va el mono, no creemos que el dueño de Telegram necesite dinero, pero, como ya les había dicho en una de las píldoras anteriores, Telegram ya no es un proyecto rentable, de hecho nunca lo ha sido un proyecto rentable, y el dueño ya había dicho que tenía que buscar la manera de hacerlo un proyecto rentable, y pensaba incluir publicidad, lo cual está parado hasta nuevo aviso. Lo que asumo que va a venir es que van a haber dos versiones de Telegram, una empresarial, que va a costar, qué sé yo, un dólar, puede ser, y una de uso común, de uso convencional, que va a ser gratuita y va a tener diversos anuncios. Claro, todavía no se ha confirmado nada, no se sabe nada, esto es solamente especulaciones de mi parte. Lo importante aquí es que no, señores, cuando le digan Telegram, cuando ustedes vean por ahí los estados, que sé que lo van a empezar a ver a partir de mañana, de que Whatsapp, porque realmente primero van a ver los memes, nos vamos a Whatsapp, nos vamos a Telegram, perdón, nos vamos a Telegram y Facebook compra Telegram, sé que eso va a ser lo que ustedes van a ver, sepan que no, no se ha comprado. Y nada, eso es todo por esta ocasión, nos vemos en una próxima píldora, chau chau. ¡Gracias!